Vamos a iniciar entonces con el curso de lectura de planos y nos vamos a centrar en este caso en el tema de las estructuras. Vamos a conocer cuáles son los componentes de un proyecto y vamos a poderlos identificar y saber qué es lo que vamos a desarrollar en el presente curso. Podemos decir que para construir un proyecto de edificación tenemos varios componentes allí. Aquí uno es el tema de los planos, que son los que nos guían y nos indican cómo poder realizarlo adecuadamente. Pero para poder iniciar una obra, las entidades territoriales nos exigen unos documentos que son la licencia de construcción y para ello debemos tener varios documentos allí. Uno es el estudio de suelos. Dos, el diseño estructural, las memorias de cálculo que hace el ingeniero civil. De ello salen los planos estructurales, los planos arquitectónicos y todo lo demás. Las especificaciones técnicas, que son las que nos permiten saber con qué materiales y las características con los que vamos a construir. Y otros importantes documentos que vamos a mencionar más adelante. Inicialmente, cuando hablamos de leer planos, es comprender o leer cuáles son los símbolos que se utilizan en la elaboración de los planos y saber cuál es la interpretación adecuada de cada uno de ellos. El plano representa gráficamente las formas y las dimensiones de una edificación son necesarios para poder construir, para poder solicitar la licencia, para poder inscribir la propiedad en registros públicos, entre otras funciones. De allí, pues, que hay unas responsabilidades de cada una de las personas que intervienen en la etapa de diseño, que son, pues, los profesionales, como lo define la ley 400 del 97. Y allí dice, pues, que los arquitectos son los que diseñan la parte arquitectónica, los ingenieros civiles son los que diseñan la parte estructural, el ingeniero eléctrico y el sanitario, pues, lo que les corresponde. Entonces, en este caso, vamos a revisar, porque cada uno de esos diseños se interpretan de manera diferente los planos. Los planos que podemos encontrar en una obra normalmente son los siguientes. Podemos encontrar los planos arquitectónicos o el proyecto arquitectónico. Podemos encontrar el proyecto estructuras, el proyecto estructural, el proyecto de las instalaciones eléctricas, de las instalaciones sanitarias y de las redes de gas. En este caso, nuestro curso se va a centrar acá, en el proyecto de estructuras, donde vamos a comprender cuáles son todos los elementos estructurales, cómo interpretar adecuadamente los planos, para garantizar que lo que está contenido en los planos arquitectónicos se cumpla. Y, pues, obviamente, en los planos estructurales. Entonces, para esto debemos garantizar que las dimensiones del plano arquitectónico coincidan con los planos de estructuras. Entonces, ese es el primer chequeo que debemos hacer, verificar que los ejes coincidan las distancias entre el proyecto arquitectónico y el proyecto estructural. Para esto, vamos a identificar algo relacionado con la nomenclatura. Podemos encontrar la nomenclatura con la letra E, que corresponde a planos estructurales. Y allí, pues, encontramos los planos de cimentación, los planos de las cubiertas, los planos de detalle de columnas, vigas, escaleras, planos de otros elementos estructurales, etc. Para esto, pues, nos vamos a valer del apoyo de ejemplos reales, como mencioné antes, con planos, donde vamos a identificar cómo transcribir eso que tenemos en los planos y materializarlo en la realidad. En términos generales, podemos encontrar que en un plano, cualquiera que sea el tipo, vamos a encontrar cosas como las siguientes. Vamos a encontrar un formato o rótulo, dónde vamos a encontrar toda la información del proyecto, dónde se va a construir, qué se va a hacer, cuándo es el inicio, cuáles son los parámetros normativos y demás. Entonces, es importante identificarlo para garantizar que se haga de manera adecuada esa primera parte del proyecto, que en la mayoría de los casos es la localización.